Agentes de seguros insisten en proteger su estabilidad financiera. Es muy importante el día de hoy, de hace mucho tiempo, el utilizar los seguros como parte de las soluciones financieras que la persona, que tanto la gente como las empresas necesitan. Yo creo que hoy en día es todavía mucho más importante estar tranquilo y tener la protección de tanto bienes personales como bienes de la empresa. En el marco de la toma de protesta de la nueva directiva de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas de Yucatán, el presidente entrante destacó que actualmente se cuenta con poco más de 50 socios. Señalaron que en la actualidad, más del 60% de los vehículos del Estado cuentan con algún tipo de seguro, siendo el servicio más solicitado. Definitivamente lo más común es el tema de automóviles. Además, también le podemos decir que es muy frecuente y hay un porcentaje alto de gastos médicos mayores. El tema de vida también es muy importante. Las empresas obviamente también manejan el tema de daños, pero bueno, todavía falta mucho. La realidad es que hace falta mucho por trabajar, hace falta también incentivar la cultura del ahorro para que cada vez haya más tranquilidad y la gente no pueda llegar a perder patrimonio. Ya sea seguros vehiculares, de gastos médicos, de vida, entre otros, los integrantes de esta agrupación reconocen la importancia de estar asegurados para que su economía no se vea vulnerada ante algún incidente.